La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que fueron localizadas con vida cuatro de las nueve personas desaparecidas en la comunidad de Santa Fe, Tepetlapa, municipio de Buenavista de Cuellar. Informó que todo esto es derivado del reforzamiento de los operativos de búsqueda de estas personas y el despliegue de autoridades de seguridad federales y estatales. Las cuatro personas fueron localizadas en la comunidad de Zacapalco, municipio de Buenavista de Cuellar. Destacó que en estos operativos participan agentes ministeriales, personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y Policía Estatal. La dependencia estatal informó que se continuará con los recorridos y el despliegue de efectivos para la localización del resto de las víctimas. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.